Bienvenidos al Best Market Aquí estaremos vendiendo a los mejores precios Vamos a subir un poquito para tener ganancias Porque necesitamos comprarnos un iPhone Pro Max Pero bueno, ahí es lo que hay Si tú quieres comprar, compra Y si no, vete al de la esquina A mí no me interesa Sinvergüenza, oiga A venirme a mí a decir que coloque precios Oiga, a ver Continuar Damas y caballeros Miren mi restaurante Ay, qué restaurante, qué locura Pareciera que me hubiera pegado una traba Es que la verdad no dormí anoche bien A ver, revisemos el dinero que tenemos 223, tenemos estantes vacíos Vamos a comprar el inventario Ay, miren este computador Es un computador del gobierno Pero bueno, por lo menos es algo lo que tengo Vamos a añadir esto al carrito Vamos a añadir uno 1, 1, 1 1 y 1 Ahí tenemos A ver, agregamos un poquito de cereal Porque siempre se lleva rápido Un poquito más de pan Porque siempre lo llevan rápido Y uno de estos Y vamos a dejarlo ahí Porque si de pronto se nos presenta Alguna dificultad Como que de pronto me den ganas De una hamburguesita Sí, una hamburguesita A ver Vamos a comprar Y listo Pagamos eso Dios mío Por favor Que estas ventas sean exitosas hoy Listo Ahora cerramos esto Cerramos Y esperamos que llegue La mercancía A ver Que efectivo es esta gente Una granda A ver Vamos a poner más de esto aquí Sí Esta cosa dice que le hace doler Bastante la barriga a la gente Pero no A mí me interesa vender Nomás Vender el lugar Está lleno El lugar está lleno A ver Vamos a colocar esta caja Por aquí Como la suelto Dice que la G Es para soltar Ahí está Por si necesito Sortir en la noche Y vamos a ver Que más pedí A ver Aquí tenemos esto Vamos a sortir aquí A ver Ahí está Genial Eso Increíble Voltamos a la basura A ver Psst Psst Señora No Va Como es posible Nadie me quiere comprar Oye Ok A ver Vamos a poner aceite Aquí Eso Eso A ver Pongamos uno más Ahí abajo Ahí está Y Creo que podemos pedir Uno más de aceite A ver Vamos a ver Ahí está Y pongamos Uno aquí Ahí está A la basura Señor Hola señor Che Che Que te pasa Sinvergüenza Porque no me contestas Sé que acabas De suscribirte Al canal Pero Pero Que Que es lo que te pasa Picao De loco Y no Crees que Porque vienes A dejar Tu cochino Dinero aquí Ya Te da La ganada De no hablarle A la gente Y lo puedes hacer Si Sinvergüenza Es que esos Si Tu agrandado Ahí Oiga Cree que Porque viene aquí Y deja un poquito De De Su Dinero Cree que puede Tratar mal A la gente No Yo no me voy a A humillar De nadie Hijo de madre A ver Pan Vamos a poner Más pan aquí A ver Pan Y vamos a poner Otro pancito Por aquí Eso Y esta Caja La vamos a botar A ver Que más Tengo aquí Choco Crispy No Este es Choco Crispy Esto no es Choco Crispy Esto es puro cereal Traído de la China Si A ver Donde más Lo ponemos Podemos ponerlo Ahí tenemos Podemos ponerlo Por aquí Eso Y va La basura Y creo que he pedido Otra caja Pero bueno No pasa nada Vamos a poner aquí Choco Crispy Eso A ver No lo pongamos ahí No pone Uy no Porque no quiere poner Si son de tres Espacios A ver Que pasa Que pasa Ahí está Y vamos a soltarla acá Ahí está A ver Vamos a revisar Algo los precios Para ver Si no han cambiado En el mercado Dice que está en tres Yo lo quiero vender En cuatro Ahí está bien De acuerdo Listo Vamos a revisar Este de aquí Y eso Dice que está En tres Yo lo tengo en seis Vamos a ponerlo en cinco En cinco Ahí está de acuerdo A ver Vamos a ver Que más Vamos a ver Que tal está Este precio De aquí A ver Dice que está En el mercado Dice que está Vamos a ponerlo a cuatro Cuatro De acuerdo A ver Que más Vamos a verificar Como está el pan La harina primero Dice que en el mercado Está en tres Cuarenta y yo no Esto tengo en cuatro Super bien De acuerdo A ver Este en cuanto está En el mercado Está en tres Noventa y seis Yo lo tengo en cuatro Un cuatro Con noventa y nueve De acuerdo A ver Vamos a revisar Esta pasta Y que rico La pasta A mi me encanta La pasta En el momento En que ustedes Prueben la pasta Con quesito Con jamoncito Con pollito Esa pasta Va a quedar Una locura Yo Tócala Siéntela En el momento En que tú Pruebes esta pasta Te vas a desmayar De la emoción De acuerdo Ahí está Ok Ahora vamos a ver Verificar el aceite Aceitico Vamos a ver Dice que está En cuatro con cincuenta Y lo tenemos En cinco con cincuenta Super bien Ahora sí Listo Todo está bien Ahora sí Vamos a abrir la tienda Eso Está así Clavia Podría No veo la hora De comprarme una moto Mentira Gracias Dios mío Por esta bicicleta Que me diste Por lo menos No tengo que venirme A pie de la casa Ahí está Abierto Open Ay no Me demoré tanto En abrir A ver Me demoré tanto En abrir Que se hizo de noche Estoy muy lento Tengo que Contratar a Asu Este sinvergüenza De Asu Nunca viene a trabajar Dios mío Yo contraté A Asu También Contraté A Electro Swing Y estos sinvergüenzas Nunca vienen Yo esperando aquí Que me ayude Miren Yo atendiendo esto Solo Sinvergüenzas A ver Y no entra nadie Como es posible Que acabo de acomodar Y se hizo de noche No, 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 no Dios mío Uy señora Eso Uy señora Gracias Eso A comer un Por aquí A ver Como estás Como estás Alejandra Sinvergüenza Eso ¿Quieres dos aceites? Señora ¿Y usted Pa' qué Quiere comprar Dos aceites? Como que Deje el chisme Vea señora Haga el favor Y me respeta ¿Usted sabe que Aquí yo le puedo Cobrar caro Por ser Irrespetuosa Pero bueno Chao Listo ¿Qué pasó? A ver Quiero que hoy Entre mucha gente Porque Dios mío Me toca Me toca Llamar a la gente A ver Nadie viene Nadie entra Pero es que Esto está más solo Esto está más solo Que la vecindad El chavo Con el chavo Hay entonces Escapado De la casa A ver Ey señor Si señor Uso está Como vijano Señor Usted necesita Comer Arepita Si Usted necesita Aceite Mano Dios mío Mirele Ese cuerpazo Dios mío Vámonos Pa' acá señor Lo espero En mi tienda Ey señor Señor O sea Me acabo de tirar Una labia Y usted no va a entrar No Dios mío Dios mío No 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 Presione Para terminar el día Ok Que va a terminar el día Si Ni siquiera vendió Nada Dios mío A ver Empezar Nuevo día Ok Abierto Ok Open Bueno Hoy Vamos a vender Todo lo del mercado Si A ver Que me puedo traer Para la tienda Si Como estás Uy Dios mío Azulito Venga señora Por favor Quiero invitarla A mi tienda Ey Pero Esta sinvergüenza Me acabé de comprar Dos aceites Ayer Iba para la tienda Dios mío Esta tienda Se me va a llenar Hoy va a ser el día Hoy me vuelvo rico A ver Eso Compre todo lo que quiera Eso señora Con tarjetica es mejor Eso estar dando de vuelta Es muy malo Pero Ay Dios mío Le iba a cobrar 530 A ver 530 Importé incorrecto Pensé que La tarjeta le permitía A uno equivocarse Pero no Ahí está señora Chao A ver No Yo quiero que No me den billetes Dice cambio un dólar Aquí Un dólar Ok Ahí tiene Este señor A ver Cambio cuánto Cómo está señor Uy no F perque Dios mío F perque Yo no sabía que tú eras así Sinvergüenza Vete la nariz Dios mío Pero bueno Está bien combinadito Y eres mono Un mono con ojos negros Uy no papi Salió bien chiviao A ver Un dólar Ahí está Tenga báyase Dios mío Pero hermano A ver si compra Hermano Que O sea Usted Con ese uniforme Tan costoso Y con esa camisa Rota Ay Dios mío Pa No 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 Esta gente No quiere invertir En su presentación A ver A ver Cómo estás Bien o no Ángel Ángel Cómo estás Ángel Yo tengo una pregunta ¿Por qué te pusiste Te pusieron un apellido Horseman Tu papá amaba Los caballos O qué Cómo que no me No me traten mal O viste Cómo que no me importa Mira ese calor Que estás haciendo Con ese suéter Uy no Hola señora Buenos días Usted como nueva Por aquí No señora Pero señora Hábleme Dios mío A ver 12.20 12.20 Ok Tenga señora Dios Hoy Hoy Aquí está A ver Listo 8.50 8.50 Ok Ahí está Dios mío Austral Dios mío Austral Mira Qué guapo Vete la camisa Y me estás comprando Todo esto Qué tacaño Tacaño Que sos Dios mío Man tan tacaño Es que 18.30 dólares No Punto 38 Dios mío Para la próxima Viene Yo te lo regalo Bueno Señora Un aceite Uy no Qué tacañería Y tras de eso Me paga con él Poco de billetes 4.50 A ver 1.2.3.4 Y Con 50 Tiki tiki Ahí está Hoy señor Ese vestido Le queda Muy muy bueno Ahí está Pero No era para que me diera billetes Con 51 A ver Pin Pin Y pin Ahí está Uy cómo estás Alejandro Álvarez Qué rico Y dónde está La leche No hay leche Ok Bueno pero Y esa camisa Qué Esa es una calavera Ok Uy no A ver 18.60 18.60 Ahí están Ahí señora Como que está muy caro Este es mucho desgraciado Como así que el pan Está muy caro Es que quieres Que te lo dé gratis Ok Oiga Uno aquí empezando Y esta gente Queriendo que uno Le dé todo gratis Así no se puede A ver 15.99 15.99 Ahí está Eso señora Yo la bendigo yo Felicia Ok Hoy señor Cómo estás Bien o no Hoy no Jonathan Alexander O sea Lo tenías bien guardado Tenías bien guardado Es amor Esta es la que tienes En la cabeza Uy no Ya te estás envejeciendo 73 73 Aquí está Y Ah era 73 73 73 Ya que Ahí está Ahí está Me demoré tanto Para de cambio A ver Necesito Prender la luz Escape Ya se va a acabar El día Ahí está Aceitico Tarjetica Me encanta Cuando me traen Tarjetico Yo Shakira Uy no 0.50 Dios mío Shakira Acaba de venir A mi establecimiento No Si Shakira Ahí no me voy a volver Es popular Ay Dios mío Aquí está Ahí Miren Esta Vanessa Vanessa Huggins Ok Aquí está Susu Susu Como así que Mi madre Ve A mi me respetas Se llama Susu No Comadre A ver A ver Cuánto Tengo que devolver 0.40 0.40 Ahí está 2, 3, 4 Ahí está Tenga lo suyo Señor Susu Ok Asu Dios mío Asu O sea Yo te esperaba A que vinieras A trabajar Y vos Sinvergüenza Te conseguiste Es un trabajo Y es que en el banco Pa Yo nunca vuelvo A confiar en vos Y nunca más Vuelvas a mi local Te odio Imbécil A ver Gracias señora Por pagarme Con tarjeta 14 con 29 Ok Tenga 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 Ahí señora No puedo creer Señora Usted por aquí Por esta tienda Que me la traje Por acá Usted es la mamá De Kat Gons Señora Como esta Gracias por venir Oyo Gracias por venir La presión Mucho Bien Otra vez Por aquí Usted Uy no Este sinvergüenza Gracias por Pagarme Con tarjeta 20 con 30 Ok Ahí está Nos vemos Listo Hola Como estás Isaac 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 Yo me hago una pregunta Isaac Porque Tienes el suete Roto No entiendo Isaac A ver 0 con 50 25 25 Ahí está Dios mío Está Yo no entiendo Que es lo que le pasa Vea Tiene Rota La camisa Aquí está Hoy Eso Aquí Excelente 4 con 20 4.20 Muchas gracias Señora Oyo Que tenga buena compra Y buena noche Ok Señora Si Que rico Así como Usted me compra Es que quiero Quiero que alguien Venga a comprarme Todo El supermercado Pero 24 24 Punto 28 Mire que Todo lo que yo vendo Aquí Es práctico Señora Pero si También Que Dios mío Está más definido Que el optomen De Shakira Uy No veo Donde No veo Lo siento Ese es el bullying Que me hacen Todos los días Señora A mí también Me lo hacen Yo tenía que aprovecharme Aquí está Muchas gracias Perdóneme Como que no volver A mi tienda No, no, no Señora No se lo tome a mal Señora ¿Qué le pasa? A ver Eso Gracias señora Que tenga una buena Noche Yo Pero tenga Cuidado Señora Señora Espere Yo le presto El flash Espere Le presto El flash Porque Para que Para que Puedan Puedan Ver Mentira A ver Ya No hay nadie A ver Alguien más Va a entrar Alguien más Va a entrar Y Finalizamos Nuestro día A ver Vamos a ver Cómo estamos En la tienda Vamos a ver Si podemos Surtir Aquí Eso Ahí está Botamos Esto fuera Vamos a terminar De surtir Para que Al otro día Que empecemos No esté No esté Cerrado Ahí está Podemos Ponerno ahí Ahí está Para que Vamos a surtir Para que Al otro día No perdamos El tiempo Y no nos Gastemos Todo el día Acomodando A ver Voy a pedir Una De Pasta Una de Aceite Una de Pastona De aceite Y Bueno Vamos a ver Una de Pasta Y una de Aceite Es lo primordial Una de Pasta Una de Aceite Una de A ver Harina Ahí está Pidamos Una Mate Harina A ver Yo creo Que Ahí Si No puedo Comprar Dios Mío Como Es Esto Posible Que Es Que No Atienden Esto Sin vergüenza Yo No Entiendo Es Que No Atienden Esta Ahora A ver Cliente Satisfecho 22 Productos No He Contrado 0 Productos Considerados Caros 4 Esta Gente Si Cambio Maldado 0 Bien Clientes Totale 25 Punto Tienda 109 Ingresos 295 Bien Bien Saldo 366 Bien Bien Super Bien Ahora Dice Que Craft Harina Bajo De Precio Ok Vamos A Vamos A Pedir Compras Carrito Craft Harina Bajo De Precio Aquí Están Vamos A Comprar Tos De Harina Porque Bajo De Precio Si Bajo De Precio Pero Nosotros No La Vamos A Bajar De Precio Así Es Si Y Vamos A Pedir Aquí Esta Corriendo Vamos A Poner Esto Aceite A Ver Mientras Podemos Abrir La Tienda Si Vamos Abrir La Tienda De Una Vez Ok 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 Abrir Tienda Ok Y Rapidito Acomodamos Esto Ok Ok Ahí Está Está Acá También Vamos Acomodar Donde Aquí Ok Me faltaron Dos Vamos A Poner La Acá Por Aquí Ok A Ver Que Más Que Más Señora Ey Señora No Esta Señora No Quiso Entrar A Mi Tienda Está Muy Temprano Ok A ver Vamos A poner Esto Aquí Ok Esto Lo Botamos Eso Y Vamos A ver Que Tenemos Por Aquí Ay Pedí Mucho Estar Y La verdad Que es Que Bajo De Precio Espero Que No Se Me Vaya Dañar Y Llenar De Bichos Ok Eso Señor Crispy Crispy Este Señor Ya Es como Que Está Mi Cara La Harina No 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 A Mi No 10 60 10 60 Ok Señora Y Entonces Como Quiere La Harina Quiere Que Se La Regale Ok Oiga 89 40 Ok Vamos 89 No 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 Que Que Está Pasando Aquí Es que 89 Ahí Está No Le P Dar P Oiga Quiere Que Le De Todo Eso Ok 40 Y Pongamos Ahí Está Oiga El Aceite Aquí Está Dice Que Tengo Que Darle 4 50 No Aquí Es 4 50 1 2 3 4 50 Ahí Está Eso Como Estás Bien O No Yo No Entiendo Por Que Estás Tan Desaparecido Del Canal Bro 8 99 9 Yo No Entiendo Vos Por Que Te Perdés Tanto Sin Verguenza Mira Te Perdiste Tanto Que Ya Te Está Saliendo Una Sombra En La Cabeza Mira Uy No Si Está Bien Sabes Que Te Voy A Regalar Eso Que Estás Comprando Si Pero Tengo Que Darla De Vuelta A Ver Dice Que Son 91 Aquí Está 91 Ok Ok Ahí Lo Tienes Gracias Ok Y 9 Dólares 9 Ahí Está Adiós Dios Mío Miren Este Sinvergüenza Lucatrix Lucatrix Yo Conocí A tu Mamá Lucía Muy Joven Lucatrix Tu Mamá Que Edad Te Tu Porque Mira Justamente Está Saliéndose Verena Mortadela A ver 4.22 4.22 A ver 1,2,3,4 Y 22 10 10 Y 1 Y 1 Ahí Está Eso Compré Bastante Listo Targética Pronto Este Va a ser El centro Comercial Más Grande Del Mundo Se Los Aseguró 1.50 Ok Y Señora Señora Pero usted Con esa cosa Naranja Señora Con este calor Que está haciendo 29 A ver 1,2,29 5 Y 4 1,2,3,4 Con 51 Ok 51 Ok Chao Son Son Tarjeta No Todo eso Pinchete Ya me tienen aburrido A ver Cambio de un dólar Ok Dios mío Los hombres de negro No No es los hombres de negro Dios mío Es Lata Estudios Dios mío Verdad que tienes un estudio de Only O.F. Dios mío Eso no es de Dios Arrepiéntete Busca la iglesia Sin vergüenza Ahí están Y 4 1,2,3,4 50 Ok Ahí están Tiki 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 Ok Cambio 18,60 Ahí está Tenga Pan Tarjeta Muchas gracias Señor Gracias Señor Que le recomiendo la tienda Como así que la encontró Por Mercado Libre Señor Pero yo no estoy En Mercado Libre Dios mío Por eso es que lo roban a uno A ver 0.70 0.70 Me bloqueé A ver 0.70 0.70 0.50 10 10 Ok Ahí está Eso A ver Dice que 4.70 1,2,3 4 Y 70 Ahí está Está quedando muy oscuro Y ya veo que viene alguien Y no lo voy a poder ver Así que ya prendí la luz Susu Ok Aquí está 4.50 Tengo que comprar a alguien Contratar a alguien A ver si Asu Por fin Se va a dignar A venir a hacerme el trabajo Porque me dejo solo Uy no Necesito que Asu Venga Ya mismo 9.30 A ver Susu Susu Ahí está A ver Comprar una licencia Usando el ordenador Ok Ahora Compró la licencia A ver Tengo que darle un dólar Señora Pero Por un dólar Usted hace esa fila Dios mío Señora Eso me lo puedo haber Dado de propina Quiente Tanta caña Aquí Uy no Uy no A ver Cero Yo no entiendo Si tiene cero De vuelta Que espera A que me equivoque Y que le de De vuelta O que Esta gente Tan aprovechada Uy no Esto sería Una chimba O sea Las personas Que quieran montar Un negocio De De venta De esto Super bien Porque esto es como Una especie de práctica A ver Setenta Cincuenta No 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 Quieta ahí Señora Si va a ir aprovechada No Sinvergüenza Ahí está Setenta Le iba a dar Setenta dólares A esta sinvergüenza Oiga Uno tiene que No hay que equivocarse Cuatro Noventa y nueve Eso Hermano Gracias por volver Al establecimiento Yo Y Tres con sesenta Ok Uno Dos Tres Cincuenta y diez Ahí está Espacio Tiki 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 Señal Como que muy caro O sea Usted que quiere Que se lo de gratis Ok Unito ochenta Ahí está Uy no Hermano Usted como es que Esas gafas Que Cuanto te dos ve aquí Uy no Mano En realidad Usted si está ciego Como que ve cinco dedos No Miren Le estoy señalando Dos No era más Pero bien ciego Uy no A ver Cinco Con treinta Y creo que Este sería Mi último día Mi último Hora de trabajo 12 Tiki Dice que Aquí está Aquí está Vamos a hacer El establecimiento A ver, vamos a sortir primero Ahí está Que la harina está muy cara Está cañote sin vergüenzas Ahí está, vamos a poner esto también ahí No, 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 no puedo ocupar todo el espacio Pero bueno A ver, vamos a pedir Cereales, ahí está Cereales y aceite Y pasta, cereales, aceite y pasta, ok Compras cereales Cereales Aquí, uno, dos Dos de aceite y dos de pasta, ahí está Una de estas y una de pan Ahí está Ahí está cerrado Vamos a hacerlo ahí listo para comprarlo mañana y ahí sería el final Cerrar la tienda Ok Enter para terminar el día Cliente de sacrificio 18, no he encontrado 0, con 0, caro 9 Uy, aumento cambio de maldad 0 Cliente de estudiar 25.30, 139 Ingresos 308, uy, aumentamos los ingresos del día Beneficio total 253 y 619 Eso, súper bien Súper bien Empezar nuevo día Guardar Sun, zoom, subí Listo Guardar Y salir al escritorio Súper bien Bueno mi gente Gracias Gracias por acompañarme aquí al Marker Simulator Espero que les haya gustado Donde trate de incluir a las personas que están aquí en el canal Suscritos Espero que les guste esto y se lo hayan imaginado Y se rían Así como yo me reí un poco aquí con esto Un saludo muy especial para todos ustedes No olviden que su alimentación sea su medicina Coman sano Vivan sano